Bolívar, vemos su presencia aquí ante el fuego, aquí por el Parque de las Flores. ¿Qué usted tiene que decirle? ¿Un apoyo moral o se canalizará algo para las personas afectadas? Lo primero es que nosotros vinimos aquí en calidad de gobernador y solicitamos ya a Santiago, que son los expertos, un incendio para que hagan un levantamiento y se vea la realidad de lo que sucedió aquí. Porque no sabemos todavía nosotros expresar cuál es la situación. Ya los propietarios de cada uno de sus negocios, pequeños, grandes, sabrán su inventario que tenía. Me imagino que la mayoría tenía su seguro personal de su negocio, que son los responsables de esa situación. Nosotros estamos aquí también para ver en la medida de lo posible que no haya seres humanos afectados, que es lo más importante. Y la preocupación que tenemos porque quedan personas desempleadas en este momento, y eso es preocupante para nosotros como Estado. ¿Se hará una investigación para ver qué provocó el fuego? Sí, ya se solicitó, porque me imagino que a los mismos propietarios les interesa saber qué pasó en realidad, cómo se hizo este siniestro, más un domingo en la tarde, que estaba todo cerrado. ¿Qué canalizará Bolívar, conjunto del gobierno, para ayudar a la persona? Lo primero que tenemos que ver qué fue lo que pasó, cómo vino, dónde vino, cómo se realizó. Si no podemos nosotros vaticinar, no por la parte emocional primero, sino por la realidad que tenemos que ver. Bolívar, ¿qué cantidad de negocios fueron afectados? Bueno, aproximadamente 11 negocios fueron afectados, entre pequeños, cafetería, lestería, vemos, joyería, afectados, pequeños, así, más o menos. En el caso del seguro, como sabemos, siempre se ha dicho que el seguro no hace una manera, ¿estaría disponible a canalizar algún tipo de ayuda? Eso habría que ver, si no puedo decirte exactamente, porque ya es que son negocios privados, y el dinero del Estado, del pueblo dominicano, nosotros no podemos disponerle, sí que sí, aquí que vamos nosotros a conseguir ayuda, cuando son empresas privadas, negocios privados, eso es imposible nosotros venir. A decir, sí, aquí lo que también lamentamos, aparte de perder, y nosotros solidarizarnos con los propietarios de estos negocios, también nos preocupa también que son casas emblemáticas del municipio de La Vega, que son algo preocupante que tenemos que restaurar, más o menos conjuntamente con el patrimonio cultural de la República Dominicana, con el ayuntamiento y el gobierno central. Por ahora, lo del gobernador sería apoyo moral. Un apoyo moral, sí, vine aquí a solidarizarme, y en la medida de la posibilidad de que los investigadores hagan la investigación del lugar, para ver más o menos qué provocó el incendio, que es lo más importante en este momento.